La OCDE es el club económico más grande del mundo, donde están las principales economías a nivel mundial, pero no solamente es un club económico. A aquellos que quieren pertenecer a este selecto grupo, se les exige una serie de condiciones de institucionalidad, de legalidad, de competitividad, para que puedan acceder y conseguir la credencial de miembro de OCDE. Nuestro país está ya hace varios años justamente en ese trabajo, en ese camino de ser aspirante a la OCDE, pero tiene ciertas condiciones que tiene que mejorar para que se cumple ese objetivo, que a partir del 2026 seamos miembros activos de la OCDE. Justamente vamos a conversar de ese tema, porque muchos, muchos de los problemas que el Perú presenta para ser miembro de OCDE están en el plano, en el plano de la tributación. Raúl Rodríguez, profesor de Sun Business Law, está con nosotros aquí para darnos un panorama de cuánto nos falta y en qué hemos avanzado. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por esta nueva invitación. A ver, ¿qué tal lejos estamos de estándares de OCDE en el tema tributario, por ejemplo? Sí, realmente, en mi opinión, bastante lejos. Como bien has adelantado, son 38 países de primer mundo. En Latinoamérica, sin estar tan avanzados en ese nivel, solamente Chile, Colombia y México son parte de este grupo selecto. Como tú bien has adelantado, todos buscan homogenizar políticas económicas de libre competencia y tributarias. Para el Perú va a ser muy importante ingresar ahí, porque es una carta de presentación para la inversión privada y la economía y el desarrollo del Perú depende de eso. Y por fin se están dando cuenta en el gobierno que esa es la única vía para salir adelante. Sin embargo, por ese lado es positivo, pero yo soy ciertamente crítico a ingresar a toda costa. Porque las condiciones, las políticas, los lineamientos que establece la OCDE para sus países, que como ya mencioné, son de primer mundo, primer mundo, todavía no están listas para ser implementadas en el Perú tal cual. Tiene que haber todo un proceso de adecuación, tiene que evaluarse realmente cuál es nuestra economía, cuál es nuestro concepto real. En estos países, la mayor parte de la economía, en cualquier de los países europeos que forman parte de este grupo, es formal. Es formal, es formal. En el Perú, más del 70% es informal. Entonces, todas estas regulaciones complejas, modernas pero complejas, van a estar dirigidas a un pequeño grupo, a los empresarios que están en la formalidad y la adecuación a estas normas que son duras, destinadas a combatir la deflagración tributaria y la ilusión. En general, no Raúl, porque finalmente cuando hablamos de temas previsionales, claro, eso es solo para el grupito que está en la formalidad. Cuando hablamos de reformas laborales, eso es solo para el grupito que está en la formalidad. En realidad, el grueso de nuestro país trabaja en la informalidad y ese es un gran problema, ¿no? Que tenemos que buscar de alguna manera solucionar si es que queremos caminar hacia el desarrollo. Exacto, Juan Carlos. Son más de 200 recomendaciones que van a tener que ser implementadas en nuestra legislación. Y ese tema no va a ser tan sencillo. Pero, como tú adelantaste también, la iniciativa de que Perú acceda a la OCDE ya tiene más de una década. Y se implementaron normas tributarias muy modernas, muy de primer mundo. Es más, no sé si habrás escuchado sobre la norma 16, que es la cláusula antilusiva general, que fue una copia del modelo español. Pero, si bien es cierto, los españoles son nuestro antecedente, pero las economías, la regulación, la formalidad de estos países es totalmente ajeno. Perú y España son muy diferentes en el mundo económico. Entonces, es un tema que generó en su momento, en el 2014, que la norma no se pudiera aplicar, que se suspendiera. Y esto se suspendía muchos años. Justamente porque se comienzan a traer modelos que no son malos, pero no son para el Perú. Necesitan ser analizados, adecuados a nuestra coyuntura, ¿no? Yo siempre hago un ejemplo con mis alumnos. Copiamos la legislación del país moderno, de un país moderno, que tiene la mayor recaudación del mundo. La copiamos en Perú y no va a funcionar. Porque son mundos distintos, son coyunturas distintas, son poblaciones, culturas, que pueden ser muy diferentes, sobre todo, siendo países miembros de este grupo, ¿no? Y entonces, ¿por dónde debemos transitar? Porque son 230, ¿no? Correcto. Las recomendaciones de reforma que se han hecho para estar en estándares OCDE. Correcto. ¿Por dónde vamos? Yo pienso que sí, pero hay que sentarnos seriamente, ya en el Congreso existe una comisión, el MEF, todos tienen que sentarse a evaluar bien, ir adecuando las políticas OCDE, pero de acuerdo a nuestra realidad, considerando el alto índice de informalidad que tiene nuestra economía. O sea, en el último documento que emitió el marco macroeconómico multianual emitido por el Ministerio de Economía, si lo ha revisado, es un documento de más de 200 páginas, pero tiene solamente nueve menciones, me he dado el trabajo de buscarlo, nueve menciones al término de informalidad. Y evidentemente, habría que ser ciego para no detectar que es una falencia de la economía, pero no propone una sola política para poder combatirla. No hay nada. Y esto tendría que, como hemos conversado anteriormente, tendría que comenzar desde el colegio con los niños hoy día, para que después, en una década o dos, tenga un efecto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo tú le vas a decir a un emprendedor o a un microempresario, oye, tributa, dame el 29.5% de lo que tú ganas? Pero vemos los servicios públicos, que son un desastre. Ese es un problema. La educación, la salud. No hay gancho para que sea tentador entrar a la formalidad, ¿no? La conciencia tributaria no tiene dónde nacer. Claro, si voy a pagar impuestos y me vas a dar educación de calidad para mis hijos, salud de calidad para mi familia, ok, atraco. Pero si, además, yo voy a tener que pagar todo eso, aparte de lo que te doy, ya no es atractivo, pues, finalmente. Por supuesto. Y eso, estás pensando de repente en un nivel un poco más alto, clase media, que tiene la posibilidad de pagar un seguro privado, de un colegio privado, seguridad privada, si quieres. Pero la gente que no tiene acceso, pero que está trabajando, como es el peruano, emprendedor, que se esfuerza, va a tener que sacar de su bolsillo ese 30% que le va a ayudar a sobrevivir, darle una mejor educación a sus hijos, seguridad, salud. No se lo va a dar al Estado. Incluso estamos pensando en las metrópoles, en las ciudades más grandes del Perú. Si no vamos un poquito más allá, cerca de Lima, en el mismo departamento de Lima, todo no existe. La modernidad no existe, entonces... Pero no existe el Estado. Exactamente, exactamente. Entonces, es bueno el relado de sí, yo apoyo esa iniciativa, hay que hacerlo, porque eso va a generar inversión extranjera, mayor trabajo, crecimiento económico. Pero hay que hacerlo de manera progresiva, gradual, pensando en las normas. Imagínate que mañana se busque, se aprueben las 230 medidas o recomendaciones que ha dado y se implementan en la legislación. Van a aplaudir, pero van a ser todas inaplicables, nadie las va a entender o van a hacer un costo muy alto para la actividad privada y los formales. Pequeño grupo de formales. Exactamente. Muchas de esas normas también están dirigidas, no a los micros y pequeños, sino a las grandes empresas. Y después dicen, son las que no pagan impuestos. No, son las que más pagan impuestos. Pero lo que pasa es que tienen la posibilidad de defenderse frente a actuaciones a veces arbitrarias del fisco, que a veces hemos visto cómo terminan en sentencia de la Corte Suprema o del TC. Es un proceso que tiene que evaluarse bien, que todos tenemos que unirnos para poder generar medidas, pero realistas, de acuerdo al Perú. Por último, ¿el plazo de 2026 es real? ¿Como para poder llegar con todas estas reformas? Yo creo, como te he adelantado, si se ponen las pilas, se ponen a trabajar seriamente, se unen los poderes y analizan y no copian los modelos tal cual como lo manda la OCDE y hacen copia y pega y vamos para adelante, porque finalmente van a ser inservibles para el Perú. Sí es posible, pero hay que hacerlo seriamente. Correcto. Queda claro el concepto. Gracias, Raúl, por haberlo. Gracias, Juan Carlos. Raúl Odría, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Vamos a cerrar nuestro bloque económico. Gracias, Raúl.